Hola, buen fin de semana, bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. Es un tema callejero y nunca una agresión por el tema de COVID. Así lo aseguró Laura, quien es vecina de Carolina Lira, una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, quien afirmó haber sido golpeada por estar infectada y poder contagiar a otros. Laura confirmó que existieron agresiones físicas, pero que fueron de ambas partes y que se trata de viejas rencillas vecinales que se originaron por una competencia en la venta de alimentos. Hoy Juan Pablo, hermano de Laura, hizo un pronunciamiento donde pidió a las autoridades de salud que sancionen a la enfermera por mentir sobre el pleito, además de informar que ya presentaron una denuncia por daño a la moral. La madre de Ulises Rojas Flores estuvo buscándolo desesperadamente 24 días. Durante ese periodo denunció, preguntó y pagó supuestos rescates para descubrir que todo ese tiempo el cuerpo de su hijo estuvo en el servicio médico forense de Irapuato. Con una mezcla de rabia, coraje e impotencia, la mujer oriunda de Silao relató el camino que tuvo que surcar para dar con el pradero de su hijo, cuyo asesinato se cometió el mismo día que fue sustraído. Ahora denuncia la manipulación del caso porque a pesar de las huellas de golpes y disparos que sufrió, su muerte fue clasificada como natural en el acta de defunción. El caso de Ulises fue denunciado junto con el de Fernando Israel Martínez por el colectivo Buscadoras de forma pública, debido a las omisiones, inconsistencias y contradicciones que se detectaron. El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato ofrecerá tratamientos de rehabilitación pulmonar para pacientes post-COVID, es decir, que se han recuperado. Así lo anunció su director general, Juan Francisco Rocha Ruénes. Señaló que se trata de dos servicios, una valoración médica y terapia pulmonar. Precisó que la valoración médica la hará un neumólogo, quien se encargará de realizar diagnósticos y pruebas para prescribir la terapia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.